buenos días buenos días vamos a intentar atrapar vamos a intentar atrapar carpas con pan con solo pan vamos a ver ahí andan las carpas pero si vamos a poner un pedazo de pan de forma que no se cuando lo lance que no se caiga ok vamos a ver andan las carpas encima vamos a ver si puedo atrapar una andan muchas muchas carpas muy grandes ahí va una cerca de mi pan vamos a moverla tantito a ver si la pueden mirar ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va a comer, ahí va a comer, ahí va a comerlo oh, se arrepintió, iba a comer una grandísima andan muchísimas, muchísimas la tengo, la tengo tengo la carpa, tengo la carpa ven acá, ven acá, ven acá, ven acá oh, reventó no aguantó la línea, amigos wow se fue, se fue, se fue la buena carpa, se fue la carpota bueno amigos, dejó la caña con pan y ya cayó una carpa casi se lleva a mí oh, sí, sí, sí vamos a ver si no lo pierdo ahorita vamos a ver si no lo pierdo se mete y bajo, debajo y no quiere salir ven, ven, ven ven, 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 ven no quiero forzarlo mucho para que no no, no quiero al reviente es una buena carpa es una muy buena carpa espero que aguante, que resista la línea ven, 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 ven sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí ven, ven, ven no quiero forzar mucho aquí la tengo vamos a ver cómo la puedo sacar wow wow ok, creo que la tengo creo que ya la tengo wow wow, miren esto, amigos miren qué cartón miren qué cartón wow wow gigante wow miren esto, amigos qué enorme wow wow es una cuarta dos cuartas tres tres cuartas y media wow qué gigante miren esto qué gigante 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 Gracias.